Bienvenidos fanáticos de Gumpla, estamos una vez más aquí por parte de la página de Gundam México para presentarles un unboxing del nuevo pedido de Samuel Deckard. Les recomiendo buscarlos en Facebook, totalmente confiable. Nos acaba de llegar esta caja donde vienen varios artículos que les voy a mostrar. También si quieren seguirnos en la página, búsquenos como Gundam México y gumplagm.com Antes del unboxing les hablaré un momento rápidamente del trabajo que he estado haciendo con el Castrisha de Eileen Joby. Hasta ahorita es lo que llevo. Como pueden ver estamos en mi taller. Tiene muchísimos detalles. Ya haré algún video haciendo una revisión. Ahorita es lo poquito que he avanzado. Pero bueno, volvamos al unboxing, donde tengo todos los productos que solicitaron. Y bueno, vamos a proceder a abrir la caja. Como pueden ver viene un poquito maltratada porque pues es el correo de China. Ya saben cómo los tratan a patadas. Y vamos a ver. En este pedido tienen que venir las cabezas del New Gundam. Cabezas de escala 1 a 35. Y un par de artículos que me solicitó el buen amigo Alan Joe. Por ahí un Shigundam. 1 a 144. Y algo que lo estábamos esperando ya hace un tiempo. Que es el Banshee Nord. Como ven, acabamos de abrir. Wow. Un par de regalos del buen amigo Samuel. Unos pósters. No, después estaría mal sortearlos o algo así. Hagan sus propuestas. Si alguien quiere un póster de estos. Veremos cómo lo resolvemos. Por supuesto para el Alan Joe le corresponde uno. Ah, caray. Creo que nos puso de relleno un par de cargas vacías. De un Fesnis. Supongo que es parte del amalaje con Samuel. Órale. Más cajas vacías. ¡Sorpresa! Pues estas son las cajas de las cabezas de un Lugandam. Impresionante. La verdad parece una caja de un Master Grey. Déjenme sacar una caja por aquí. Para comprarla. Aprovechando que estamos en el taller. Un Ricton. Una caja de un Master Grey. Más o menos para que vean los tamaños. Las dimensiones. Está bastante grande. Veamos el contenido. Interesante. Bueno. Es instructivo. Se ve muy bien. Las piezas. Décals. Tiene décals. De agua, por cierto. Se ven bien. Sabía que iba a estar grande. Pero se ve gigantesca. Las piezas transparentes. Los ojos. La base. El símbolo de Amuro. El uniforme. Para ponerle las pilas. Las partes metálicas. Incluye dos. Por lo que veo se puede poner. Ya sea plateada o dorada. A elección. Realmente no necesita mucha pintura. Vienen los colores. Vienen los runners. Runers, runners. Por todos lados. Las piezas. Grises. Y. El runner donde se ve la cabeza. Es 1 a 35. La verdad no imagino un U-Gondam. 1 a 35. Sería. Gigante. De mismo. Déjenme ver. Como con qué lo puedo comparar. Bueno. Con lo que acaban de ver. Sí. Lista. Con la cabeza. La verdad está. Enorme. Y bueno. Esa es la cabeza de New Gundam. Desafortunadamente no pude conseguir muchas. Los que alcanzaron a encargarla conmigo. Pues aquí está. Tiene su cabeza de New Gundam. Es marca Magic Toys. Una marca china. La verdad el plástico se ve excelente. Lo veo bastante bien. Pongamos esto por acá. Donde no estorbe. ¿Qué más llegó en este pedido? Bueno. Llegaron. Más cabezas. Todas las que pude solicitar. Ya me iré poniendo de acuerdo para entregarlas. Más cabezas. Y algo que nos llamaba mucho la atención. Que es un chi-gondam. Un Gundum. No podemos decir Gundam. Porque hay derechos de autor por ahí. Pero es un Gundum chino. Supuestamente escala 1 a 144. Vamos a hacer un unboxing rápido. La caja tiene buen acabado. Se ve bien. Dice aquí que es HG. Escala 1 a 144. Por lo que he visto no parece un HG. Más bien parece un MG escala híbrida. Y bueno. Viene bien empaquetado. Vemos drones. Se ven bien. El plástico tiene una calidad similar a los Talgis. Tiene décal. Más drones. En tamaño yo lo compararía con un Master Red. Se ve. Se ve casi del tamaño del Master Red. Y los runners por tener un frame. También aparentarían ser un Master Red. Creo que tiene más runners que varios modelos Wings Master Red. Más runners. Runners, runners. Y la base. La base es casi idéntica a la de un Gundam. Por lo que estoy viendo. Tiene el escudo. Tiene esto. Y bueno. Este es el unboxing de un Shigona. Gundum. Perdón. Y el instructivo. Listo. Ponemos esto por acá. Pero no le moleste al buen Alain Joe que haya abierto su modelo. Pero bueno. Lo revisamos. Acá otras piezas de los pedidos que me han hecho. Vamos a utilizar exacto. Porque viene todo. Super pegado. Y veamos. Este es un pedido que me hicieron. Deben de venir unas unidades LED. Unas piezas metálicas de Zazabi. Unas décals. Que me pidieron unas décals con Samuel. Que son para los ojos. Unas décals metálicas de Transformers. Más décals. Y décals doradas. Este es de un Nightingale. Uno a cien. Décals doradas. Estas si son mías. Déjenme las abro. Para que vean. Más o menos. La calidad que trabaja el buen Samuel. Son metálicas. Aproximadamente me costaron. No recuerdo si siete o doce dólares. Pero bueno. Es cuestión de tocar. Como se imaginarán. Es por el próximo lanzamiento de un Nightingale. Uno a cien. Que va a ser Bandai. Ya estamos listos con décals. Todavía no lo puedo armar. Ni lo voy a pintar todavía. Pero ya tengo las becas. Las piezas metálicas del Zazabi. Se supone que estas son unas de lujo. Las que vienen completas. Ah bueno. Aquí hay unidades LED. Por ahí. Un par de amigos me pidieron. De la página. Y bueno. No voy a sacarlas todas. Porque la verdad son demasiadas. Pero les puedo decir que es mucho metal. Muchísimo metal. Para un Zazabi. Por lo que he visto se ven excelentes. Y viene completo el pedido. Son como ocho unidades LED más o menos. Ya las contaré. Pasemos. A una de las partes más esperadas. Por todos nosotros. Bueno. Por Mauricio. Por mí. Con Banshee Norm. Exclusiva de Bandai. Hagamos igual una revisión rápida. Aquí está el unboxing. Como pueden escuchar. Aquí están. También en la mano. Mauricio. El cabello. Bien protegida. Excelente. Y veamos que nos depara. Y veamos que nos depara. Como saben. Las ediciones. Exclusivas. Vienen. Sin color. Abrimos caja. Y. Mucho runner. Tienen más o menos los runners. Este debe ser el D-Shield. Más runners. Psycho Frame naranja. Por ahí hay rumores que debe de salir un Banshee Norm. Con Psycho Frame verde. Yo la verdad lo duro. Marrones. Runers con décadas. Mucho negro. Mucho gris. Son bastante runers. La caja es del tamaño de un Master Grain normal. Con los plásticos. Y el instructivo. El cual se siente bastante grueso. Con Banshee Norm. Y haremos review. Próximamente. Y ahí pueden ver el instructivo. Y eso sería todo. El unboxing. Gracias a Samuel. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.